Pasada las 10 de la mañana de este martes, se instaló la audiencia preliminar en contra de Carlos Roberto Morales, quien es el encargado del Juzgado de Menores de Aguachapán. La Fiscalía General de la República lo acusa por los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia contra una empleada del mismo juzgado, quien decidió denunciarlo tras ser víctima de esos delitos en reiteradas ocasiones. A mí me decían frases indecorosas, me hacía sentir indigna como mujer, me hacía propuestas y siempre yo traté de llevar la fiesta en paz, de llevar las circunstancias, de llevar la relación laboral de una muy buena manera, pero nunca pude, porque siempre me hacía sentir como que el hecho de tener una muy buena relación, que yo quería algo con él y la verdad es que siempre le respeté. La víctima denunció al juzgador en el primer trimestre del año pasado y por diferentes motivos no se había desarrollado la audiencia preliminar. Yo no es que quiera hacerle daño, yo solamente quiero que se haga justicia y que todas las personas que están realmente en una circunstancia como la mía, ya sea laboral, familiar, que no tengan miedo porque yo quizá por tener miedo y por querer evitar estas circunstancias, yo esperé mucho tiempo. Finalizada la audiencia, se dio a conocer que Roberto Morales fue enviado a juicio. Decretó lo que es la apertura a juicio por los dos delitos, el delito de acoso sexual y por expresiones de violencia contra la mujer. La jueza ha visto las pruebas de ambas partes, tanto Fiscalía como Defensa, y ha admitido en su totalidad lo que se ha presentado. Ahora solo se está a la esfera de la vista pública, que es la última etapa del proceso, donde con base a la prueba se determinará la inocencia o culpabilidad del imputado. Con imágenes de Tatiana Corado, Edgar García para Punto Noticias. ¡Gracias!